hola a todos cómo estáis bienvenidos otro día más al canal hoy estamos con un vídeo que es para el sorteo de mi amiga marga niles ella está de sorteo en su canal y bueno pues yo quería participar en esta ocasión pues bueno con un diseño que ya veréis que es un poco diferente a los que suelo hacer y bueno y aquí os enseño una foto a la izquierda está marga y a la derecha soy yo entonces os voy a explicar un poquito la historia porque es una cosa que nos pasó que qué bueno que resulta que nosotras estábamos colaborando en un grupo de facebook sin saber que vivíamos en el mismo pueblo y entonces pues bueno en una de esas colaboraciones nuestro juego nos tocó juntas y bueno por el messenger del facebook nos pusimos en contacto y cuál fue nuestra sorpresa que bueno resulta que vivíamos en el mismo pueblo entonces comentaros que que nuestro pueblo es de 2.400 o 2.900 habitantes imaginaros que el mundo es un pañuelo porque habíamos colaborado con chicas de bueno de italia de de aquí de españa de méxico bueno de todas partes y da la casualidad que gracias a este mundo de youtube y de facebook nos conocimos quedamos en persona y bueno y hasta el día de hoy pues seguimos en contacto y de vez en cuando pues bueno nos podemos ver porque ella estaba enferma yo también y bueno ahí estamos que que estamos las dos aquí cerquita y es un y es un lujo tener a una persona que comparta tu pasión tan cerquita así que nada ya más o menos ya que sabéis la historia de marga y mía pues os comento que bueno lo que he hecho ha sido una semi permanente en color nude y entonces ahora pues lo que voy a hacer es una estampación vale es una plaquita de bonpreti y bueno es diferente va de el mundo de la cocina y bueno pues yo que conozco a marga y ella trabaja en el mundo este de la cocina pues pues bueno he querido hacer un cocinero vale ella bueno para los que la conocéis ella trabaja en un comedor escolar no sé si en alguna ocasión ella lo ha comentado ella hace de todo ella trabaja hace uñas es youtuber va a la piscina bueno es una mujer que no para es una pasada yo me quito el sombrero porque es que es demasiado lo que lleva y bueno y siempre tiene tiempo pues bueno pues para para todos para todo porque pero bueno cualquier momento yo le mando un whatsapp o lo que sea y ahí está ella siempre o sea que desde aquí un besazo porque es una mujer que vamos de los pies a la cabeza y aunque llevamos poquito que nos hemos conocido seguramente que bueno que por muchos años así que nada marga desde aquí te te mando un beso muy grande ánimo que sé que has estado un poquito de bajón porque youtube nos está complicando un poquito las cosas sobre todo a las que ya monetiza y si todo eso os ha complicado bastante todo pero bueno lo que siempre digo os tenéis que tomar un poquito de youtube como un hobby que no esté que no se estrese que no os amargue porque si llega a ese punto entonces ya perderemos la ilusión y no es plan vale no tenemos que perder la ilusión por lo que más nos gusta ella ya sabéis que tiene dos canales el de marganéis que es por el que yo estoy entrando en el sorteo y luego tiene el de chicas únicas entonces pues bueno en el de marganéis pues ya se sabe es todo de el tema de uñas enseña diseños enseña productos paso a paso compras consejos bueno lleva muchos años y tiene una infinidad de vídeos os dejaré el link de para ir a su canal en la cajita de información y luego el otro canal que tiene es el de chicas únicas pues porque bueno como ella pues lo que comentaba no para pues ella quería también pues compartir con todas nosotras y bueno con todo el mundo con chicos también porque en ese canal está más abierto pues para todo el mundo pues bueno pues si ella hace una salida pues la enseña o va de compras al mercadona o no se tiene infinidad de vídeos también y muchos tags de estos de preguntas le podéis preguntar ella hace tags y bueno la verdad es que es muy entretenido y os recomiendo que paséis también por su canal de chicas únicas que también os dejaré el link en la cajita de información entonces pues bueno que me enrollo mucho me enrollo muchísimo y más en esta ocasión que ha sido una cosa tan cercana y me ha hecho muchísima ilusión hacer este vídeo para ella y espero que le guste pues nada pues aquí ya veis que voy después de hacer la estampación del cocinero pues con esmalte regular de la marca essence que ya sabéis que me encanta esta marca tengo infinidad de colores por lo que hago con un pincel de detalle pues bueno voy coloreando todo lo que es la estampación en color blanco en color negro y ahora estoy pues con el amarillo pues haciendo ahí un poquito de bueno el amarillo ya lo puesto estoy con el blanco perdón y entonces pues nada ahora tocaría ya con el rojo para hacer el plato de comida que lleva el cocinero y nada ya veis que es un diseño muy rápido muy sencillo es una cosa diferente tampoco quería ser tan repetitiva porque sabéis que bueno ahora estoy con los cursos de 3d que me encanta disfruto con el 3d pero también hay que hacer un poquito de todo y vuelvo a mis inicios de la estampación que el que me conoce ya sabéis que yo al tema de la estampación me encanta con eso comencé y no quiero dejarlo no quiero dejarlo porque tengo infinidad de placas y muchas de ellas ni las he estrenado como en esta ocasión que es la del tema del cocinero no sale pizza sale comida sale también una carta de menú y nada fijaros aquí qué bien que se limpia la plaquita está de metro filato os he dejado este trocito de vídeo para que veáis qué bien que se limpia estoy encantada con esta con esta plaquita y bueno que ya en el vídeo de compras puse el enlace para quien le interese es de ebay además que sale súper barata me parece que por un euro y poco o sea que muy bien y nada y aquí ya tenéis el resultado entonces esperaremos a que se seque un poquito y yo como siempre usaré el para para darle el finish usar el top coat en gel vale usar el top coat en gel podéis usar un esmalte regular un top coat normal eso ya va a gusto de como de como queráis acabar la uña y bueno y aquí lo tenéis ahora sólo faltaría que secara un poquito y entonces pues ya le damos el top coat vale y nada marga espero que te guste este diseño la verdad es que lo he hecho con mucho cariño es un cocinero bastante simpático yo sé que en tu trabajo no tienes cocinero tienes cocinera pero bueno a ver la cosa era hacer algo diferente y bueno ya veis aquí ahora también ya le voy a dar con él con el top coat luego lo curaré en en lámpara durante 30 segundos como siempre y nada y otra uña y tapa es para la colección cada uña que estoy guardando pues tiene su significado cada una la he hecho por algún motivo y bueno si tenéis alguna duda o alguna cosa que comentarme pues ya sabéis como siempre en la cajita en los comentarios perdón me podéis comentar y lo que queráis y nada y ahora ya pues lo sacamos de lámpara y nadie espero que os haya gustado que paséis por el canal de marga y nada pues si me regaláis un like pues yo feliz muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores si os gusta compartir por las redes sociales y nada entonces pues nos vemos en el siguiente vídeo y muchísima suerte para todas las chicas y todos los chicos que seguramente cae de todo que tengan muchísima suerte en el sorteo de marga y nada y nos vemos en el próximo vídeo chao